Gracias Pamela, lo que ustedes ven detrás de mí no es un depósito de chatarra, prácticamente son los vehículos que tienen más o menos unos 15 a 20 años abandonados en los alrededores de la comisaría de Condevilla en San Martín de Porres. Esto como ustedes pueden observar era un parque, pero esta otra parte se ha convertido en un depósito de vehículos. Miren ustedes las condiciones que hay, este auto viejo, miren ustedes en qué se encuentra, hay animales, insectos, hay incluso algunos, hay un gato incluso durmiendo adentro, miren ustedes. Acá, acá al costado tenemos esta mototaxi, también chatarra encima de una camioneta sin uso. Acá lo que manifiestan los vecinos es que están cansados porque conforme pasa el tiempo llegan más vehículos a estacionarse no solamente sobre el parque, sino también en los alrededores de la comisaría. Miren ustedes, acá también tenemos el caso de un camión que tiene cerca de 18 años, 18 años estacionado acá. Y encima ustedes ven que esta es la vereda, yo quiero caminar por la vereda, no puedo porque este auto me impide el acceso. Se dan cuenta, este camión es el que yo hacía referencia hace un momento y en el, cuidado miren, acá no me van a creer, acá va a haber como un roedor, un roedor. Mira qué peligroso es, acá es una zona totalmente, también el olor es muy fuerte, ¿no? Y acá juegan niños, también duermen perros, animales. La comisaría lo que nos dice, que también preguntamos, fue que esto es causa de que el Poder Judicial les manda que retengan estos vehículos a los alrededores de la comisaría, pero que pasen 15 a 20 años, esto ya realmente es algo realmente lamentable, ¿no? Vamos a venir para acá, por favor, para poder ver si podemos conversar con alguien de la comisaría, para que nos dé alguna explicación, porque es importante también tener en cuenta esto. Muy buenos días, buenos días, ¿estará el comisario, por favor? Buenos días, ¿estará el comisario? Sí, por lo que había un accidente de tránsito. Ah, ya, pero ¿alguien responsable acá de la comisaría, por favor, para que nos dé información acerca de los vehículos? Como le vuelvo a explicar, caballero, la información le puede dar el comisario. Bueno, no hay nadie que nos pueda dar información al respecto. Bueno, es importante, Mabel Pamela, que vean exactamente cómo es la situación acá. Incluso hay vehículos que están estacionados, bueno, ya lo movieron, porque hemos estado acá. Este auto, por ejemplo, estaba estacionado acá, impidiendo la salida y el ingreso de vehículos a este domicilio. Al otro lado, también podemos ver la misma situación. Sí, Pamela, dime. Esos también serían vehículos de los propios policías que también estacionan donde sea su carro. Exacto. Exacto, también, todos estos vehículos están estacionados. Dime. No creo que esta situación también le sea placentera a los mismos policías, al comisario. Finalmente, ellos por disposición del juez tienen que verse rodeados de esto, en algunos casos, chatarra, autos abandonados, que también sirven, pues, para que gente de mal vivir hasta lo usen de fumadero, ¿no? No importa si está enfrente de la comisaría. Exacto, exacto. Eso es lo que manifiestan los vecinos. Acá hay muchos de ellos que, bueno, en estos momentos no quieren aparecer en cámaras, pero nos han dicho que esto es un problema que es de todos los días. Las calles incluso están ocupadas por varios vehículos, ¿no? A este auto lo han dejado acá. Caballero, caballero, buenos días. Señor, señor, buenos días. Disculpe, ¿este es su vehículo? El que está acá. ¿Por qué? ¿Por qué lo deja ahí? ¿Usted es vecino de acá de la zona? No sé. ¿Ah? No quiere conversar. Bueno, no quiere hablar, pero ya... No, no va a recorrer conversar. La situación es una plantilla... Pero yo les voy a mostrar, les voy a decir... Sí, bueno. Y esta persona es justamente también una persona que, para el parecer, trabaja acá en la comisaría, porque tiene incluso su chaleco de la policía. Acá, miren ustedes, ¿este es su auto? Claro, Humberto. Y ahí está el chaleco. O sea, finalmente, los espacios que están adecuados para estacionar, están ocupados por estos autos chatarras, en algunos casos, abandonados. Sí, esto es lo más importante, exacto. Por un tema de salubridad también, Mabel, Pamela. Exacto. Si me permite, si ya para concluir, aquí el llamado de atención es al sistema en sí que parte desde el Poder Judicial. ¿Cómo pueden estar autos estacionados desde hace 13 años por orden judicial? ¿Por qué no se puede llegar a un arreglo? Afecta a la policía, afecta a los vecinos y afecta a los propietarios. Exacto. Sería bueno, quizás, poder ubicar más adelante a los propietarios de estos vehículos, que también deben estar sumamente indignados, porque mira el estado en el que ya se encuentran esos vehículos prácticamente inservibles. Ya no tienen llantas, ya no tienen espejos, han sido canibalizados por los delincuentes. Y no solo es esta comisaría, son varias comisarías. Así es, Humberto. Bien, muchísimas gracias, Humberto, 8 y 37.